No, estábamos estudiando lo que es la fe y el Señor nos permitía cerrar lo de la fe cuando con el versículo donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero si lo parafraseamos el oír la palabra de Dios, no por, sino la palabra, por medio de la palabra, al oírla y ese por tiene una acción, el oír es por la palabra de Dios, la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Amén, y como es que el mismo, más abajo el escritor, el apóstol nos dice, de que como pues, nos hace conscientes a que tenemos un trabajo a hacer, pero dice, si el que estudia a muchos, porque no todos quieren estudiar y no menos tienen ese don o esa habilidad, dice, si el que estudia, dice, pero ok, tú dices que tengan fe, que crean, creer en Dios, pero dice, como van a oír de Dios, si no hay quien les hable, quien les predique, amén, amén, dice, como pues, amén, amén, como pues, van a creer en Dios, si no hay quien les predique, amén, amén, dice, y como creerán sin haber quien les anuncie, amén, amén, entonces, cerramos en esa parte, pero desde que yo empecé mi vida como cristiano, hay algo que no, no se entiende en la mayoría de círculos cristianos, y que no se predica, y la vez pasada les dije, y que fueran haciendo, o estudiando, o viendo, si se acordaban, de lo que es, la palabra, el reino de Dios, aleluya, el reino de Dios, o el reino de los cielos, estábamos estudiando como tener fe, amén, aleluya, pero antes de la fe, amén, ok, primero la fe, pero ahí es nomás la fe para entrar, aleluya, una creencia para poder después comprender el siguiente paso que sigue, aleluya, que es lo que sigue, cuando, a mí no se me anunció, cuando se le habló el evangelio, a usted, se le anunció el reino de Dios, no, así, tal cual, con esas palabras, no, ni a usted, ni a mí se nos habló, amén, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado, aleluya, a mí no más me dijeron, tiene muchos pecados, tienes que arrepentirte, pero no se me dijo, que el reino de los cielos se había acercado a mi vida, o que Dios quería establecer su reino sobre mi vida, amén, por eso es que tengo, tengo rato, como que, unos seis meses, que se me hacía algo importante, me llamaba la atención, desde antes de llegar al tema de la fe, me hacía preguntas, y trataba de buscar, estudiar, lo que era el reino, pero un estudio, otro estudio, no me daba el tiempo, aleluya, y ahorita que ya vimos lo de la fe, dije, no lo tengo que dejar, porque van unidos, una de la otra, aleluya, una da entrada a la otra, y es puerta, para entender, lo que se tiene que predicar, y lo que el cristiano, tiene que alcanzar, y llegar, a empezar a practicar, o hacer, amén, aleluya, pero cristiano, amén, eso, dentro de la Biblia, de la Corte del Señor, hay muchos propósitos, aleluya, aleluya, una de ellas, hay una sola voluntad de Dios, pero dentro de la voluntad general de Dios, hay muchos propósitos, amén, pero eso nos lo deja, a cada uno depende su hambre, y su interés, amén, ¿por qué? Amén, de aquí en adelante, después de la salvación, consta, de entender lo que está escrito, y de tu hambre, y de mi hambre, y de tu hambre, y del interés, y del tuyo, para poder entender, y poder crecer, más en el conocimiento de Dios, y en hacer lo que Dios nos pide, amén, perfecto, gracias, 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 gracias. Aleluya, el reino de Dios siempre ha sido, y siempre Dios lo ha querido establecer, amén, me recuerdo, esto ya lo predicamos, pero me recuerdo donde Dios les dice ¿se acuerda cuando pusieron al primer rey en Israel? ¡Aleluya! cuando Dios los sacó de Egipto él era y nos estaba educando y enseñando ¡Aleluya! ¡Aleluya! nos estaba educando y enseñando para él ser su rey y que no eligieran un rey pero el pueblo no quiso a Dios ¡Amén! no queremos un reino sobre nosotros con la acción que el pueblo hizo pidieron un rey y pidieron un rey ¡Amén! entonces desde ahí entonces como ellos dijeron no, no te queremos a ti, espérate ponnos un rey ¡Amén! Dios les dio lo que pidieron ¡Amén! pero no estaba en el plan de Dios ¡Amén! ¡Amén! en el Nuevo Testamento fue relativo y Dios fueron contados los personajes que les fue hablado acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! uno de ellos es David y ya lo hablamos ¡Amén! de cómo David se la vivía sin habersele prometido el Espíritu Santo cómo descubrió los secretos ¡Aleluya! que él vivía y practicaba las cosas del reino de los cielos cosas espirituales ¡Amén! pero vamos a ir más adelante porque la mayoría de cristianos dicen eso está ahí o más bien no le dan el enfoque que tiene que ser ¡Aleluya! entonces vamos a estudiar y como todos mis estudios vamos a agarrar y a empezar a leer los versículos y las cuestiones del reino ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! y conforme vayamos avanzando vamos a irle dando interpretación hasta después ahorita vamos a leer para empaparnos y tener una noción porque diría si usted le pregunta a un cristiano ¿cuáles son las cosas del reino de los cielos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted sabe? ¡Nada! ¡Si no es pastor! ¡Si no es el pastor! ¡Aleluya! 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 ¿Alguien sabe? Entonces hay que ir a estudiar qué cosas habla la escritura que se anuncia en el reino de los cielos que implica qué son para qué son y cómo actúa ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque los primeros cristianos anunciaban no nomás la palabra el evangelio el evangelio la palabra evangelio en griego significa buenas nuevas ¡Aleluya! Ahorita vas a la calle y la acción es el evangelio anunciar una buena nueva ¡Aleluya! pero no anuncian el evangelio como tiene que ser ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Un evangelio a pedazos o a mitad o con falta de entendimiento ¡Amén! y me ha tocado verlo son contados y los que y ojo porque los que hablan del reino de Dios aquí y ahora lo sacan de contexto ¡Aleluya! y se mal aplica no es que el reino de Dios no sea para ahorita y que no aplique a nuestras vidas sino de que hay un abuso a las ganancias y a otras cosas para el beneficio del hombre ¡Amén! más bien diría se podría se decir mal aplicado vamos a ir directo Mateo 3.2 por favor ¡Aleluya! van a ser muchos versículos vamos a leer en la pantalla Mateo 3.2 Mateo 3.6 por favor Hermana Laura y Mateo 3.8 Hermana Adriana Mateo Mateo 4.17 Hermano Medrano Mateo 3.2 vamos a empezar a recorrer y a ver ¡Amén! ¿Qué es lo que nos dice del reino? ¿Cómo es que se empezó a anunciar? 3.2 Amén primero el pastor en la pantalla y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el uno en aquellos días en aquellos días vino Juan quien el bautista fue el primero que empezó a anunciar literalmente en voz audible el reino de los cielos Amén en la profecía cuando antes de que Juan en otro de los libros o más bien al principio de los libros en parte en varios evangelios dice y aquí yo envío mi mensajero delante de ti Amén Amén cuando la escritura habla del mensajero dice que preparará tu camino Aleluya Juan el bautista era el mensajero que estaba prometido a anunciar el camino de Dios Aleluya Amén ¿Y qué? ¿Cuál es el el camino de Dios? Dice predicar en el desierto ahí lo hacía pero era predicando ¿Qué? y diciendo el camino de Dios es arrepentimiento Amén arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Amén Número uno arrepentimiento Amén de un estilo de vida o de todo lo que hemos vivido sin Dios Amén sin tener en cuenta a Dios arrepentimiento y dos que hay hay un reino que se está acercando Amén Amén Entonces a todo esto Dios ¿Qué es? ¿Qué importancia tiene que el reino de Dios se esté acercando a mí? ¿Y para qué? Aleluya Aleluya ¿Alguien puede comentar algo? ¿Qué importancia tiene el reino de Dios para que el cristiano lo entienda? ¿Qué importancia tiene que se acerque el reino a uno y para qué? Para salvación ¿Para salvación? ¿Para qué más? ¿Participen hermanos? Para crecimiento Para crecimiento para perdón de pecados Amén Para dárselos la noción de que me puedo acercar a un Dios santo o que Él está tratando de hacer las paces con el hombre Amén De que Dios es un Dios santo pero es un Dios que no rompe sus leyes Amén Dice que Él es amor y por lo tanto Él va a buscar tanto por todo el tiempo hacer las paces con el hombre Amén Aunque el hombre es el que pecó contra Él Por eso la vez pasada nos hablaba el pastor Aleluya Dice Dice De acuerdo que decía dice No dice si tú le hiciste algo Dice si Él está enojado contigo Amén Pero yo no le hice nada Pero está enojado ¿Quién sabe por qué? Amén Pídele perdón Aleluya Entonces ese principio lo puedo ver reflejado aquí Amén Dios se está acercando al hombre Amén El hombre fue el que lo ofendió Amén Aleluya Está haciendo misericordia acercándose a nosotros porque si no de esa forma no pudiésemos acercarnos a Él Amén Amén Aleluya Amén Amén Entonces Aleluya Dios Santo nos dice qué tenemos que hacer Aleluya Aleluya Arrepiéntete Amén Estamos a cuentas hay chance solo di me arrepiento Amén Amén Entonces este es lo que se predicaba Aleluya El reino de los cielos se está acercando a ti o sea no me lo puedo imaginar ¿Qué se te puede ocurrir que de repente llegue alguien en miles de años dos mil cuatro mil años nunca se había hablado de esto Amén que llegue alguien y te diga el reino de los cielos se ha acercado a ti hermano Adriana el reino de los cielos se ha acercado a ti hermana Silvia hermano Adriano el reino de los cielos ¿Qué puedes pensar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se come? ¿Para qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Para qué? Aleluya ¿Qué nueva doctrina es esa? Amén Amén Aleluya Amén El gobierno de Dios El reino de los cielos es el gobierno de Dios Amén Bendito Aleluya Aleluya Por todo y sobre todo pero no nos vamos a meter ahorita a dar como les dije ahorita vamos a ir viendo nomás lo que dice la escritura Amén Amén El siguiente hermano Adriano el 3.6 Perdón Laura 3.6 Amén En el nombre de Jesús Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados Este era todavía Juan el Bautista Amén Dice confesaban sus pecados o sea no dice me arrepiento de todos Amén O si dice de todos los pecados se arrepentía Dice confesaban los pecados Es algo difícil de de poderlo pero como que decía Señor soy pecador ten misericordia de mí soy adultero Aleluya porque conocía los 10 mandamientos Señor soy idolatra Aleluya Aleluya No me acercaba a tu nombre Amén Contra los mandamientos de Dios Una cosa eran las leyes de la Torah Amén 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 Sin confundir las leyes ceremoniales y contra el hermano y contra la vivencia contra el respeto hay muchas leyes pero en específico marcado los 10 mandamientos Amén escritos por el dedo de Dios Amén que después Moisés cortó las tablas y Dios los volvió a escribir Amén Amén se los dictó y él los volvió a escribir Amén Amén el trabajo llegar a una iglesia por eso y a muchos no se nos dice imagínense en aquel entonces que se tenía que clamar confesando sus pecados Aleluya Salve porque soy esto que vergüenza van a decir ahorita mira ese es esto Amén difícil Santo Aleluya solo el reino de los cielos los valientes lo arrobatan Amén vamos el 3 3.8 mi hermana Adriana por favor hacer pues frutos dignos de arrepentimiento el reino de los cielos dice eran baptizados por Juan confesando sus pecados pero dice que tiene que dar unos frutos Amén si nos arrepentimos de algo tenemos que dar ese fruto Amén tenemos que buscar cierto fruto para demostrar que he salido la palabra que se me anunció y que estoy arrepentido Amén Aleluya Amén Aleluya pero me estoy metiendo a hacer lo que dije que no iba a hacer Aleluya Amén Aleluya está muy acostumbrado hacerlo así dice hacer pues frutos dignos de arrepentimiento queremos entrar en el reino de los cielos creemos esa palabra de Aleluya tenemos que arrepentirnos y dar esos frutos Amén Aleluya 423 por favor hermano hermano líder perdón 417 hermano Medrano le toca el 17 y el 23 salud Amén Aleluya Amén desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se acercó se ha acercado se fija lo que le dije alguien iba anunciando lo primero que Jesús Amén después viene Jesús hasta el versículo 4 empieza a proclamar lo mismo Amén el reino de los cielos se ha acercado Dios se está acercando a nuestras vidas Amén Amén Aleluya en el otro era Juan el Bautista y aquí ya es Jesús mismo el reino de los cielos el 423 por favor y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo fíjese lo que hacía y recorrió Jesús toda Galilea enseñaba en las sinagogas predicaba el evangelio del reino y les daba la muestra lo predicaba y les daba el testimonio Aleluya que sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo Amén Amén Vamos a ir al 5.3 por favor Mateo 5.3 ahorita nos vamos a mover por Mateo Mateo 5.3 en la pantalla Hermana Laura Mateo 5.10 Hermana Adriana Mateo 5.19 5.20 Hermano el 5.20 el hermano Hermana Silvia el 6.10 por favor si adelante no el pastor Bienaventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Amén Amén Aleluya aquí vamos a ir un poquito atrás vamos a ir al 5 5.3 en el 5.3 estamos arriba de arriba aquí son lo que la mayoría conocen como las Bienaventuranzas Amén una Bienaventuranza hermano líder ¿sabe lo que significa Bienaventuranza? No se me pasó a estudiar esa palabra porque estaba dedicada ahorita a lo del reino se las debo pero hasta donde he oído dicen que doblemente bendecido si hasta donde he oído no conozco por conocimiento de lectura sí pero sin entendimiento Amén Aleluya Ok entonces les está diciendo cómo es que funciona y qué cosas hay en el reino de los cielos en el 3 Bienaventurados vamos a leer de corrido ahí un poco Aleluya desde el 5 ¿a qué? Aleluya dice así súbale un poquito por favor hermano ¿hasta donde hijo? desde el 3 perdón era desde el 3 para seguir leyendo de corrido dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya sigue con las bienaventuranzas bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Amén si todo esto lo pudieses aplicar en el reino de Dios ¿qué pasa después de que usted viene y llora? Aleluya después de que viene y se humilla delante de Dios no ante cualquier cosa o cualquier situación sino delante del reino de Dios cuando reconoces que no eres nada cuando reconoces exactamente dígale que no eres nada que no sabes nada que no sabes cómo entrar ni cómo salir que no sabes cómo subir ni cómo bajar dice bienaventurados los que lloran porque ellos ¿qué recibes? consolación Aleluya o después de un rato que no viene el espíritu y siente y ya tu corazón pasa Aleluya Amén por muy tribulado que esté muy difícil la situación recibes fortaleza se cambia el ambiente en tu mente la atmósfera en tu vida en tu ser Amén dice y luego sigue cinco bienaventurados los mansos Amén porque ellos recibirán la tierra por heredad y está dentro de las parábolas del reino esas bienaventuranzas le empieza con lo de los el reino de los cielos pero todas las puede ir aplicando Amén dice ellos recibirán la tierra por heredad sólo aquel que va a entrar en el reino de los cielos irán a las tierras nuevas la tierra nueva ¿cierto? Amén bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Amén aquí si nos ponemos a estudiar bienaventurados los de limpio perdón donde me quedé el 6 los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados ¿a qué? como que a qué se le refiere a mí cuando ahorita que leí con sed de justicia hay quien pide hay dos formas de justicia justicia de venganza aleluya justicia humanamente de venganza y justicia de que se haga lo justo pero en este caso en la bienaventuranza se está hablando de la justicia que viene de parte de Dios lo que llamamos la justificación ¿correcto? Amén gracias Jesús Aleluya Amén bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia aquí es físicamente terrenal aplicar la misericordia así como nosotros no lo merecíamos que el reino de los cielos se acercara nosotros tampoco tenemos que hacer lo mismo con los que nos ofenden y acercar a la gente soportando todo ¿cómo es que Dios hace misericordia y nos lo dice bien claro en el Padre Nuestro quieres entrar que te se han perdonado los pecados perdona Amén o sea si no aplicas misericordia para perdonar pecados pues a ti no te van a ser perdonados Aleluya Amén bendito dice 8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios metámonos un poco en lo espiritual limpios de corazón el que se ha lavado su corazón ha lavado ha limpiado su cuerpo su alma su espíritu su corazón su voluntad que no se ve él no se refleja sino es Cristo a través de él Amén y está bajado en la ciudad Amén que ha sido una roca del templo de Dios Amén aquel no lo dudo hay piedras que fueron transformadas y se les dio al cien desde el primer momento y se mantienen Aleluya se mantienen y para esa gente es más difícil entender lo que predicamos Aleluya Amén ¿Por qué? porque hay gente que se mantuvo son bien contados Gloria a Dios pero se mantuvo Aleluya se mantiene pecan y se arrepienten pecan y se arrepienten Amén están automáticos en ellos el que lo entiende no sabe ni cómo ni cómo actúa ni por qué ni para qué pero ellos pecan Señor perdóname Padre Aleluya el automático Amén Amén los de limpio corazón que ellos están poniéndose están limpiándose esforcémonos sigámonos esforzando en trabajar y limpiar Amén nuestro corazón que viene siendo lo interno Amén es la alma Amén ¿Por qué? porque dice que ellos verán a Dios Aleluya y el aventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Amén Aleluya Aleluya ¡Azalto! ¡Bendito! Aleluya ¿No le ha tocado hacer la paz? Usted habló de paz Amén los hijos de paz pero del otro lado la invitación de estos y acá nos está hablando de los hijos de la paz original la paz de Dios Dios de paz Dios de paz ¡Bendito! 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 Los pacificadores ¿Por qué los pacificadores? Aquel que anuncia que se arrepienta a la gente y haga la paz con Dios Amén Aquel que anda anunciando el Evangelio Aquel que vive el Evangelio Aquel que comparte algo de lo bonito que Dios hace Aleluya que Dios trabaja de un milagro que extiende misericordia que perdona que hace en varias acciones son llamados pacificadores ¡Amén! ¡Aleluya! Y no más por eso eres llamado hijo de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Bendito! ¡Diga, ¡Ventura a los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos ¡Amén! ¡Aleluya! Esto es a otro nivel ¡Aleluya! ser perseguido diríamos ahorita por anunciar el Evangelio ser perseguido por anunciar que Dios nos perdona nos lava nos limpia nos cambia nos piste nos pone un ladillo y nos deja como príncipes ¡Aleluya! ¡Aleluya! Evangelistas han muerto pastores han muerto ¡Amén! Gente que anda anunciando o que vive no nomás ellos ellos son los que están como cabezas y representando pero hay muchas otras gentes un ejemplo Esteban ¡Amén! ¡Apedreado! ¡Anunciaba el Evangelio de hacer la paz con Dios ¡Aleluya! Él fue perseguido ¡Amén! Él no nomás tuvo el título de Hijo de Dios Él fue a otro nivel Él no fue llamado Él no nomás decía anunciaba no era más pacificador ¡Aleluya! ¡Amén! Él padeció ¡Aleluya! Yo te puedo decir acércate a Dios y andar mal y te pueden decir ¿Y por qué me dices de Dios ¿Eres cristiano? ¿Eres Hijo de Dios? ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Pero ¿qué tal cuando ya no importa lo que me digan no importa lo que me hablan yo les voy a anunciar a Dios ¡Aleluya! No importa lo que me enfrente no importa lo que te ya es a otro nivel ¡Amén! Persecución por causa de la justicia ¡Padecimiento! ¡Aleluya! ¿No ha sufrido usted el líder persecución por causa de la justicia? Sí, señor ¡Muy ya! ¿No ha sido nombrado loco? ¡Amén! ¿No ha sido nombrado fanático? ¡Amén! ¿Qué más? ¡Aleluya! De todos le llaman a uno ¡Gritón! ¡Gritón! ¿Religioso? ¿Fanático? ¡Gritón! 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 ¡Ale! Dice por causa de la justicia porque de ellos es el reino ¡Ay! ¡Sharria! ¡Sharria! ¡Aleluya! ¡Mendito! ¡Mendito! ¡El reino del cielo! ¡Sharria! 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 Bienaventurados sois el once por favor ¡Varón! Va a ser más largo de lo que pensaba esta enseñanza ¡Gritón! ¡Gritón! Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan lo que hablábamos ¡Amén! Te vituperan y te persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mil tiempos ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Perdone! ¡Amén! Esto es lo que empieza a anunciar el reino de los cielos ¡Aleluya! ¡Aleluya! En cada una de las frases no lo dice pero todo lo mete y lo encaja ahí ¡Aleluya! Porque si no eres del reino de los cielos ¿Quién te va a perseguir? ¡Aleluya! Si no estás anunciando la paz ¿No? ¿Quién te va a decir hijo de Dios? A no ser que tú solo te proclames Dios ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Bendito! ¡Facto! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El 13 Seguimos de corrido No, déjalo así Vamos a ir al Nos quedamos en el 4 El 5-3 ¿Sí? Ya lo vimos ¿No? 5-3 Llegamos hasta el 10 Amén 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 5-19 Amén 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 Aleluya Amén Amén De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos Nos vamos hasta el 17 versículo 17 ahí mismo para tomar un poquito ¿Nos regresamos o qué? Nos regresamos aquí al 17 nomás la reglita dos atrás para que tomemos un poco de lo que está Amén en el contexto en contexto No penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir Amén porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra ni una foto ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Amén Aleluya ¿Qué es esto que el Señor está metiendo en el reino de los cielos? Aleluya Habló de la ley y muchos hasta ahí nos quedamos aquel que tiene rato en las iglesias román lego de arriba y no entendemos el 17 que ha venido para abrogar la ley pero hay varios versículos en la Biblia que dice dice Pablo y dice Santiago y se pelean el que está bajo la ley está bajo maldición y es bien contrario a la palabra de Jesús Aleluya ¿Sí? se parece que dijeran todo lo contrario pero dice no he venido para abrogar la ley dice el que está bajo la ley pero no estamos bajo la ley estamos bajo el cumplimiento de la ley es bien diferente se parece pero no es lo mismo cuando estás bajo una ley se te da la opción a que lo hagas quieras o no y cuando estás bajo el cumplimiento de la ley es un forzamiento una obligación a quieres ver el reino de Dios es de la única forma Aleluya si no no es si quieres o no quieres ver el reino de Dios o lo haces o no hay nada o es todo o es nada Aleluya Aleluya el cumplimiento de la ley aunque dice que la cumplió por nosotros Amén pero dice no la he venido a quitar a abrogar Amén si yo he venido para abrogar sino para cumplir ok y él la cumplió y dice que lo hizo por nosotros Aleluya porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una puta ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Amén Aleluya Aleluya me llevó mucho muy lejos pero lo vamos a dejar el 19 donde estábamos el contexto no podemos sacar de contexto que habló de la ley literalmente Amén Amén y como el ser humano no puede él la cumple por el ser humano Amén 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 que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos para cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos Aleluya Amén Habemos cristianos que no entendemos y quebramos los mandamientos Sí Amén Sí y hay muchos otros que no nomás no lo entendemos sino que con rebeldía Amén 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 Aleluya Pero sigue que aún Dios los perdona hasta que logremos entrar en el reino Aleluya Aleluya Aquel está siendo llamado pequeño en el reino de los cielos es porque no está cumpliendo los mandamientos Aquel que dice que no se tienen que hacer los mandamientos está siendo llamado pequeño Aleluya Muchas veces los llamamos no cristianos ¿cierto? Amén Y dice aquel que los enseñe y los haga es llamado grande en el reino de los cielos Amén Amén Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias bendito Aquí Jesús Amén Jesús Amén 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 Decía que se tenía que desbar la meta el eneldo el comino pero la ley estaba impuesta a la fe la misericordia y el amor y hacían la mitad por eso dice que no nomás hagamos la mitad Amén que nos esforcemos por eso estamos bajo la misericordia para esforzarnos ¿a qué? Aleluya ¿faller? Arrepentirme Amén Arrepentirme y seguirme arrepintiendo porque os digo que si nuestra justicia nuestra justicia tiene que ser mayor que las escribas y los fariseos ellas hacían lo que se les antojaba Aleluya lo que querían o sea que dejemos de manejarla a nuestra conveniencia o a mis intereses Amén Perdóname Señor porque la manejo a mi conveniencia y a mis intereses Amén y ayúdame Padre Amén Son verdades ¿cuántas situaciones en nuestra vida no las hacemos así? No me conviene ahorita no ahorita la palabra a un lado no ahorita no soy cristiano Aleluya déjame quito un saco déjame quito el traje de santito ahorita Amén Aleluya me echo unas cervecitas o me echo un taco de ojo o a ver qué Aleluya pero algo hace uno Amén y esto es lo que dice que nuestra justicia sea mayor Amén ¿sí? Amén lo que hacer sea mayor que el de los escribas y fariseos Aleluya 6-10 6-33 6-10 6-33 hermana Laura 6-10 6-10 6-10 o 6-7 oh perdón era hermana Silvia la hermana Silvia la hermana Silvia 6-10 6-10 6-10 perdón hasta ahí 6-10 6-10 6-10 las bienaventuranzas son para el reino uno aleluya bienaventurado ok y ta 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 dos lo que se hace en el reino sanar enfermos aleluya echar fuera a los demonios aleluya y aquí nos mete en el reino lo que tiene que hacer el cristiano el reino de Dios hay que pedirlo aleluya y aquí nos lo dice en esta está siendo la oración del Padre Nuestro amén en esto de aquí vamos un poco más atrás vamos por favor en el 5 dice cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las inagugas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos digo que ya tienes tu recompensa 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público llorando a los 6 van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos dice no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis y vamos vosotros oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos lo que le decía el Padre nuestro santificado sea tu nombre y aquí está venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra amén entonces en la petición principal es pedir que se hagan dos cosas que venga el reino de Dios y se haga su voluntad amén principal de entrada entonces aquí es donde nos presenta lo del reino de los cielos para que alcance más almas aleluya que se establezca aquí en la tierra también aunque también es un poco triste pedirlo así si lo ves del otro lado porque humanamente lo vas a ver triste si andas carnalmente ese versículo lo vas a ver triste ¿por qué? porque que el reino de Dios venga a la gente le va a venir lo que estamos viendo ¿qué hay? aleluya angustia lucha miseria dolor tribulación ¿qué más? hambre enfermedades hambre enfermedades terremotos tsunamis terremotos tsunamis entonces si andas carnalmente vas a decir ay no eso no eso es triste aleluya si andamos o pensamos en la carne dirás ay es que como quiero un sufrimiento para la gente pero no estás viendo lo espiritual que eso los atraiga a Cristo para que obtengan salvación que es lo que este libro ofrece que lo que la palabra ofrece aleluya por muestra esto no hablo no por la iglesia por muestra aleluya por muestra y por testimonio es que sabemos que lo espiritual es real amén por vivencia amén amén aleluya mateos 633 hermano pastor aleluya aquí en el padre nuestro nos dice que tiene que ser y lo pone como las primeras peticiones a Dios en nuestra oración amén que se establezca su reino sobre nosotros y sobre esta tierra amén amén a pesar de que ya lo hayas aceptado aleluya dice así mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas que tenemos que buscar primeramente el reino el reino de Dios bendito aleluya como le decía al principio que es y para que aleluya buscar el reino de Dios entonces esto nos dice que tenemos que indagar que es el reino de Dios amén para poderlo buscar porque me dice esto es lo primero que tienes que pedir aleluya el reino de Dios y en el padre nuestro la primera oración nos dice padre hágase padre nuestro venganos tu reino venganos tu reino y hágase tu voluntad amén entonces que es eso el reino de los cielos se viene aleluya amén aleluya aleluya y todas estas cosas os serán añadidas amén pero fíjate bien buscar primeramente el reino y si nos vamos atrás para ver contexto de que es lo que estaba hablando amén desde el 31 no el afán no os afanéis pues diciendo que comeremos que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero nuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más que buscar primeramente el reino de Dios aleluya amén que nos afanó un reino un reino aleluya aleluya lo que está pasando ahorita ay padre ya suéltelo suéltelo quien lo que veo entiende usted que está pasando nosotros entendemos lo mismo buscamos que vamos a comer vamos a comprar vamos a están todos comprando que vea que no todo lo que pueda para que vean el señor es el que es el que provee amén que fija que lo que usted entiende yo no lo entiendo aleluya no lo veía por eso tiene que hablarlo para que se grabe aleluya tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y ser limpiados amén amarazados a comprar y a comprar aleluya 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 buscar primeramente el reino de Dios y su fe amén la justicia de Dios amén creyendo aleluya creyendo en Dios y creyéndole a Dios amén amén vamos a ir dos versículos más y nos vamos amén aleluya buscar primeramente el reino de Dios amén yo vine a Cristo pero yo no sabía que lo primero que tenía que hacer era buscar el reino de Dios amén amén bendito aleluya aleluya Mateo 7 21 por favor busca primero el reino de Dios y su justicia divina aleluya 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 amén dice así no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos amén tres cosas en este versículo de entrar que no basta con decir Dios Dios si amén y que si quiero entrar en el reino de los cielos no basta con decirle señor amén sino buscarlo amén porque hay gente que busca el reino pero no quiere hacer la voluntad de Dios amén no quiere hacer la voluntad del padre y la mayoría de cristianos estamos así amén porque la voluntad principal del padre es nuestra santificación amén y cuando buscas bajo la santificación que más está dice para que seas hallado irreprensible santificado y seas santificado cuerpo alma y espíritu amén amén aleluya aleluya bendito hasta ahí Dios me lo bendiga amén aleluya aleluya bendito a todos a todos a todos